No sé si es un verbo pronomial, no puede ser reflexiva, ¿no? Vamos a ver, el pelo oscuro y el corazón malo de los ojos se lo vea dominante junto al pelo claro y azul Un varón de estas características es que ya no sé, ¿verdad? ¿Qué características? Pelo claro y azul, pelo oscuro y color marrón Tú me has dicho... Ya, pero es que al menos está mal, lo voy a probar con el otro, ¿vale? No, tiene que ser primero, pelo oscuro, ¿cómo ponemos el pelo? Vele, te le pongo. Ah, mayoscuro. Y el marrón, ve mayoscuro. Que no, que no. ¿Sale y te le voy a poner? Claro. Venga. Y no te dice tampoco que es puro, pero bueno. No, no. Entonces el muchacho es así. Y la muchacha es una mujer rube con los azules. José Luis, pero... Un defecto de la naturaleza. Que los hijos no salen... Yo digo que el varón tiene que tener genes recesivos porque los hijos salen con genes recesivos. Pero es que no sale ni así ni de la otra manera. Uno de los hijos tiene el pelo claro y otro es marrón. Y el otro es azul y el pelo oscuro, ¿verdad? Para que sea así, que el padre tiene que estar así. Claro. Y no es imposible. Yo lo he hecho así y así no salen los hijos como en el enunciado. Pues entonces tiene que estar así. Que así tampoco. Lo que va. Mira. 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 Se me ha aplicado. Ahora. Ya tienes dos con el pelo rube. Y ahora los ojos van a salir. Marrón, marrón. Azul, azul. Va a salir la mitad rube con los azules y la mitad moreno con los ojos marrones. Sí, pero te dice que uno de los hijos tiene pelo claro y ojo marrón. Ahí no hay. Pelo claro y ojo marrón. ¿Verdad? Cero. Pero si te dice que lo tiene. No. Sí, te dice que uno de los hijos tiene pelo claro y ojo marrón. Y el otro, ojo azul y pelo oscuro. Ah. No sale de ninguna de las maneras. A ver. Ponemos, es un caso de mutación. Es una mierda, se pone. Puede ser adoptado. Pongo entre comillas feo puerno. Es imposible, es verdad. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No. Es imposible. ¿Para qué me lo matas? Pues para que tú digas que es imposible. Pues vaya mierda. Razonar la respuesta. Que te razón. Que no se puede. Que no se puede. Con todas las combinaciones no se puede. Así que no puede ser el marido o el butanero. El padre butanero. Ya está. No. 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 No.